Música Música Viernes de la treinta, semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del versículo 1 al 6. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Jesús se encontró delante de un hombre enfermo de hidropecía y dirigiéndose a los letrados y fariseos preguntó, ¿es le cito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús tocando al enfermo lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo, si a uno de ustedes se le cae el pozo, el burro o el buey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado. Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es otra curación que Jesús hace en sábado, el lunes pasado le llamó su una, que hizo Jesús con la mujer encorvada. Hoy es con un hombre quejado del mal de la hidropecía, la acumulación de líquidos en su cuerpo. Pero no importa tanto el hecho milagroso que se cuenta con pocos detalles. Lo fundamental es el diálogo de Jesús con sus adversarios sobre el sentido del sábado. Una vez más da a entender que la mejor manera de honrar ese día, santo, es practicar la caridad con los necesitados. Jesús no dudaba en actuar de acuerdo con sus convicciones. El enfermo, que interesa que sea sábado, que interesa que los demás solo estén buscando una excusa para atacarlo, él lo sana. Y les echa en cara que, por interés personal, por ejemplo, para ayudar a un animal de su propiedad, sí suelen encontrar motivos para interpretar más benignamente la ley del descanso. Por tanto, no pueden acusarle a él si ayuda a un enfermo. Uno de los 39 trabajos que se prohibían en sábado era el de curar. Pero una norma por religioso que pretenda ser, que impida ayudar al que está en necesidad, no puede venir de Dios. Será, como en el caso de aquí, una interpretación exagerada, obra de escuelas riguristas. ¿Qué excusa ponemos nosotros para no salir de nuestro horario en ayuda del hermano, o tranquilizar así nuestra conciencia, la oración, el trabajo, el derecho al descanso? Sabemos que el domingo es día de culto a Dios, de agradecimiento por sus grandes dones de la creación y de la resurrección de Cristo. Todo lo que hagamos para mejorar la calidad de nuestra Eucaristía Dominical y para dar a esta jornada un contenido de oración y de descanso pascual está bien. Pero hay otro aspecto del domingo que también pertenece a la celebración de honor del Resucitado. Es un día de alegría, todo el vivido pascualmente, sabiendo encontrarnos a nosotros mismos y también un día de apertura a los demás, vida de familia y de comunidad, y un día de saber descansar juntos, un día de caridad para con los demás, especialmente a los que más lo necesitan. ¿A qué enfermo ayudamos a sanar el domingo? ¿No hay personas enfermas, ancianos o a nuestro lado a las que podamos echar una mano y alegrarlo? Jesús iba a la sinagoga los sábados y parece como que además prefiriera ese día precisamente para ayudar a las personas curándola desde sus males. Sus discípulos conjugaron las dos cosas. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.